La XXIII edición de la Velada de la Almazara, organizada por la Hermandad de la Borriquita, contará con un amplio programa de actuaciones que arrancará este próximo jueves, 28 de junio, con la actuación musical de Insacay. El viernes, día 29, habrá baile a cargo de Zumba Fitness, además de las actuaciones de la banda juvenil Fernando Guerrero, que ofrecerá un concierto de Pasodobles y del grupo Bugislavis. La noche del sábado, día 30 de junio, será para la Escuela de Baile Danzarella, así como para la tuna del Aula de la Experiencia y del grupo Ojananá. Por su parte, la tarde del domingo, día 1 de julio, estará dedicada a los más pequeños. Habrá pintacaras, juegos populares, globos hinchables y Zumba Infantil. Ya por la noche, contaremos con la actuación del taller de flamenco Rocío Águila. En los días de vela y tras las actuaciones musicales, también habrá bingo. Como en años anteriores, estarán a disposición de los asistentes una gran variedad de etapas caseras que podrán degustar a precios populares y siempre disfrutando en un gran ambiente. También habrá churros con chocolate y una tómbola. La velada de la almazara, además de plantear una opción lúdica y de convivencia entre aquellos que hasta allí se acerquen, servirá como siempre para recaudar fondos que sirvan tanto para llevar a cabo iniciativas solidarias como proyectos a desarrollar por la Corporación del Domingo de Ramos. Cabe recordar que la vela es la mayor fuente de ingresos de esta hermandad desde hace bastantes años y que junto a otros eventos hace posible la existencia de la misma.